bueno muchachos esto fue lo que pasó hoy se pudo grabar más que el último tanque pero mira salió una bruquita zumba y uno georgie y la mal plancha ay luli no 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 La ciudad de Guadalajara La Cámara de la Cámara No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.